Los profesionales sanitarios continúan sufriendo actos violentos en el ejercicio de su actividad asistencial. Prueba reciente de ello es lo ocurrido en la sexta planta del Hospital Provincial a principios de semana, la cual ha acelerado la celebración de un encuentro entre los componentes de la Comisión Provincial de Agresiones a profesionales del SAS y en el que se ha abordado la implantación y desarrollo del nuevo Plan de Prevención y Atención de Agresiones. El 2021 se cerró con 132 y en lo que llevamos del presente año la cifra es de 42. 40 de ellas son no físicas o verbales, algo que condenan enérgicamente desde el gremio. Yo creo que son actos que no se pueden tolerar, de hecho esta semana como bien dice se ha activado el Plan de Agresiones por una agresión verbal que se produjo hacia nuestros profesionales en el Hospital Provincial y se han puesto a su disposición todos los recursos necesarios para llevar a cabo las actuaciones que conllevan este tipo de actos como en cualquier otra situación que se han producido en alguna u otra ocasión situaciones similares. En este sentido Salud y Familia sostiene que el Sistema Sanitario Público de Andalucía debe profundizar en el respeto del ejercicio de los derechos que tienen reconocidos los usuarios, pero también de forma recíproca debe exigírsele a estos el cumplimiento de sus deberes, como es hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud.